En efecto, bueno, afecta no solamente a nuestros clientes, que muchísimos de ellos, un 30%, viene por prescripción médica y a los empresarios. Estábamos a punto del precipicio y ahora lo que nos han hecho es embujarnos al precipicio. Es una situación caótica. Creo que no son conscientes de que el sector del fitness son necesarios por salud física y mental. No entendemos el por qué. El sector del fitness solamente se produce, y dicho por el Ministerio de Sanidad, un 0,5% de contagios. No, no se mantenía porque habíamos perdido el sector del fitness un 50% de socios y una facturación inferior al 60%. Con lo cual, abríamos la persiana a pérdidas, esperando resistir y que pasara la pandemia. Sí, claro, lo que pasa es que hay muchos que se van a quedar en el camino. Nosotros calculamos de un 25% que no podrán abrir porque no tienen músculo financiero. y entonces muchos establecimientos no van a poder prestar servicios deportivos como consecuencia de la crisis tan tremenda. Música Música ¡Suscríbete al canal!